Arrancamos, arrancamos con este siguiente cuerdito nuevamente Titulado, hoy cargo mi equipo Hasta va, Dieraguato, Sinaloa, Pariente Hasta va, Gordo Vengo cerca de Badiraguato Allá yo pasé mis años jugando entre garabatos Con banaches pa' correr De muy joven pisé la frontera Luego tuve que brincar y Angelina me topé Junto con mi madre yo crecía Perreándole día a día Pero ya todo cambió Firmes el sol sale parejo Maniobramos por esquinas, avenidas y ciudad Mientras sigamos metiendo goles Y el equipo sigue al tope No paramos de tirar Mandado para chambear Me la paso solo en discreción Cuando no hay más ocasión Porque si salgo a las calles mi santo es mi protección Me la ripo solo en el refuego Y a pesar de los relajos nada me puede topar Creyente de aquel judastadeo Bajo aquel gramanto verde una vida de pasar Aunque no todo fue bonito Pero salí como hueso para poder empezar No todo lo que te dicen cuenta Yo una vez lo demostré Y si quieren otra vez Sepan que no sé aflojar Yo un poco de paz Unas vacas pintas hay coraje, pero no me hace rajar Accionamos en caliente cuando ya no hay vuelta atrás Claro que por supuesto cuido tanto mi pellejo y a mi equipo que está pa' atorar Entre cerros siempre me paseo, cruzando por el desierto en los ríos me verá Razers se pasean en caravana, llantas en terracería, rumbo para destrampar Listos con esa hielera llena, botellita de cerveza, todo lo que quise yo Es vivir como soñar Vengo cerca de Badiraguato, allá yo pasé mis años jugando entre garabatos con guanaches pa' correr De muy joven pise la frontera, luego tuve que brincar y Angelina me topé Junto con mi madre yo crecía, guerreándole día a día, pero ya todo cambió Firmes el sol, sale parejo, maniobramos por esquinas, avenidas y ciudad Mientras sigamos metiendo goles y el equipo sigue al tope No paramos de tirar, mandado para chambear Ahí quedó pariente, ahí está más gordo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!